hola en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer o agregar tareas a tu aula de google classroom para eso tenemos que estar ya una vez en el aula creada vamos a dar clic aquí en trabajo de clase nos va a lanzar a una nueva ventana donde tenemos la función de más crear vamos a dar clic y se nos van a desplegar muchas opciones tenemos la opción de tarea o tarea de cuestionario le vamos a dar clic en tarea nos va a lanzar esta ventana emergente en la cual el título vamos a colocar lo que sería el nombre de la tarea y en instrucciones vamos a desarrollar lo que queremos que el alumno o la alumna desarrolle en esta tarea en puntos vamos a colocar el porcentaje que vale esta tarea con respecto a la evaluación completa la fecha de entrega le vamos a dar clic aquí y nos va a abrir un calendario nosotros vamos a poder elegir el día exacto que queramos y la hora también una vez después esta fecha no se recibirán más tareas y en tema nosotros podemos crear el tema acorde a lo que sea la tarea o lo que o con la información que esté relacionada podemos inclusive aquí añadir archivos directamente desde nuestra computadora que pudieran ser documentos de word powerpoint excel pdf que sean de manera auxiliar para que los o las alumnas lleven a cabo esta tarea una vez acabado le vamos a dar clic aquí en crear tarea y la tarea habrá quedado guardada en nuestro tablón y los alumnos y las alumnas podrán verlo esto es todo por el vídeo muchas gracias